Los niveles del agua de la presa La Lajilla se encuentran en un 43.6% de su capacidad, lo que ha generado que se busque ya la suspensión de riego por encontrarse a una baja capacidad. De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua, la capacidad de la presa es de 48 millones de metros cúbicos y lo que tiene actualmente no es suficiente para mantener las labores de riego. La falta de lluvia y la intensa sequía desde hace dos años fueron los factores de que el nivel de la presa descendiera drásticamente y esté en un 43.6% de su cabida. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.